500 y pico escalones de subida por delante, vámonos. En teoría debería de haber una escalera para subir y otra para bajar. Y esto tiene un fallo, y es que la misma escalera se debe para subir como para bajar. Con lo cual, tenemos el problema de que ya de por si esto es una mijita estrecho, como para encima tener que compartir espacio con la gente. Mira que lista. Vamos a tirar un pasillo que da a la parte del reloj del campanario, que suele estar siempre a mitad de altura de la catedral. Ahí arriba se ve toda la cúpula y las campanas que tenemos ahí, ahí atrás. A ver si agarrándome a la garantilla la gente entiende que se vaya con los brazos. Conierta. Queda la parte guapa. Seguimos subiendo Estamos ya Digamos por encima del nivel de las cubiertas Ya nos empieza a dar el dientecito Que viene de todas las partes de la ciudad Ya es cuando los cojones Empiezan a pegar su letra Ya hemos unos 10-15 minutillos Subiendo Y estamos ya aquí arriba En lo más alto que se puede subir a Polonia En su patedral Hemos subido desde aquí abajo Un poquito más bajo del nivel de la iglesia Hemos subido por esta torre Por aquí, por aquí, por aquí Aquí está el campanario Y ahora mismo estamos a esta altura A 97 con 25 metros Aunque no se vean Porque ya aquí Aquí arriba Es lo que veis Saludos Me doy para abajo. Mira, lo bonito es que aquí, por si alguien muere, va a los infartos. Coño, si estamos ya con ya. Si no hemos tardado ni 10 minutos en bajar. Bueno, 10 minutillos, que coño, 6 minutos hemos tardado en bajar desde la parte del carpanario. Unos 15 minutillos en subir y unos 10 minutillos a lo mejor en bajar tranquilamente, sin correr ni nada. Hay que hacerse mirado en el tema del doble tráfico este de personas porque es un poquito coñazo y un poquito peligroso. Incluso que se vayan cruzando gente por una carrera en la que no caben dos personas. Pero bueno, ha sido bonito.